Pues sí, soy huésped de un sanatorio. Mi enfermero me observa, casi no me quita la vista de encima, porque en la puerta hay una mirilla y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que no puede penetrar en mí, de ojos azules. Por eso mi enfermero no puede ser mi enemigo. Le he consultado, le he cobrado afecto. Cuando entra en mi cuarto, le cuento al mirón de detrás de la puerta anécdotas de mi vida para que a pesar de la mirilla me vaya conociendo. El buen hombre parece apreciar mis relatos, pues apenas acabo de soltarme algún enfuste, él, para darse a su vez a conocer, me muestra su última creación de cordel anulado. Que sea o no un artista, eso es aparte. Pero pienso que mi exposición de sus obras encontraría buena acogida en la prensa y hasta le atraería a algún comprador. Anula los cordeles que recoge y desenreda después de las horas de visita en los cuartos de su paciente. Hace con ellos una figura jorripilante y cartilaginosa. La sumerge luego en yeso, deja que se desfiguren y las atraviesa con agujas de tejer que clavan a unas peanas de madera. Muy buenas noches. Con estas palabras comienza el tapón de falata. Sean bienvenidos a esta fiesta de arte, a esta gran velada, la fiesta de San Juan, a este programa que el Ayuntamiento de Punta Llana quiere hoy dedicar intensamente a Guntergrá. Vecino que fuera durante un tiempo y que Punta Llana subo a acoger, subo a acoger con el mayor cariño, con el respeto y con la atención debida. Tratando además de preservar su identidad, de garantizar que pudiera estar entre nosotros de una manera sosegada, tranquila y sin tener que soportar el agobio de aquellos que igual turbaban la paz que para él era precisamente la medicina que necesitaba. Hemos comenzado con la memoría Guntergrá, con los actores de este pueblo, con José María Ruiz González en el papel de Guntergrá, con Sergio Rodríguez Robaina en el papel de Oscar el pequeño Peter Pan en el mundo de Guntergrá, con Paloma Fernández en el papel de la memoria y con la voz genov que ha puesto Naira Gómez. Y con un tema dedicado precisamente a la memoria de Guntergrá que compuso el músico palmero Francisco Medina y que la Banda Municipal de Música de Punta Llana acaba de interpretar. Vamos inmediatamente a escucharles de nuevo a esta bandera, a este santo y seña que es de la cultura de Punta Llana, a esta Academia Viva de la Formación Musical y lo vamos a hacer de nuevo, además iniciando este acto no podemos olvidarnos de que estamos en directo por el canal internacional de TPS Televisión. El saludo muy especial a todos, evidentemente a las autoridades, alcalde, concejales, a los amigos todos invitados al pueblo de Guntergrá y a aquellos que nos siguen a través del citado medio, a través de la televisión, a todos los medios de comunicación que nos acompañan y por supuesto a todos ustedes. Con la dirección de Juan José Méndez Rodríguez, de Armando, vamos a escucharles de nuevo, Banda Municipal de Música, con la obra de Freeman von Strat, Ungerich Terkait, Injusticia. Un homenaje también al escritor, al vecino de Punta Llana, ocasional, pero que para siempre queda a la memoria, un regalo.